Gente que se las bate y que va ahí Libertarios, verdaderos libertarios Es el símbolo de la cueca Así que para ello, los taitas que nos traspasaron a nosotros esos conocimientos Va dedicada a esta canción ¿Quién ha visto mi pañuelo? Me dieron por hombre muerto y desperté No estaba mi pañuelo como puede ser Robarle el pañuelo blanco al que murió Dejarlo sin sosiego Al señor sepulturero Lo dispensé del servicio y me largué Ningún chile no muere sin pañuelo Allá en el cielo Tú no entiendes extranjero Se juzgaron los taitas que amaron la rueda Y salen por mano con el salero Cargurrean en primera Y se pasan la muerte cantando chilena Sacan chimpas del pandero Aniñando cueca brava Al llegar a esa cara Necesito mi pañuelo Caray, 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 caray Un, dos, tres No vale el pañuelo blanco Al que murió de carlos sin sosiego ¿Quién ha visto mi pañuelo? 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 ¿Cuántos, cuántos, cuántos, cuántos que habrán salido de Chile, hueón obligado, no habrán dicho eso? ¿Quién ha visto mi pañuelo? ¿Dónde está mi país por la chucha? Para ellos va esta canción también.